Será infeliz. Poema de Antonio Romero Márquez. Será infeliz y execrará su suerte, quien vea con sus ojos la belleza. No tendrá otra esperanza que la muerte, ni otra consolación que la tristeza. Dejará sobre el polvo, calcinada, la árida huella de su pie desnudo y hoja seca en el árbol de la nada. Será su corazón y el llanto un nudo. Hallará en toda fruta, desabrida, la pulpa amarga y dura la corteza, y una herida será sólo una herida, quien vea con sus ojos la belleza. Le acosará la mofa y el reproche. No tendrá casa, ni mujer, ni amigo. Ebrio y sin rumbo vagará en la noche aquel que lleve su esplendor consigo. Nadie abrirá la puerta a la que llame. En todo trato encontrarás pereza. Será para este mundo siempre infame, quien vea con sus ojos la belleza.